Fundamentalmente la medida de adaptación tiene que apuntar a fortalecer lo que es la seguridad alimentaria y eso va implícito afortunadamente en una de las actividades culturales que viene manejando el pueblo coconuco como es el trueque. Música Música Nos hemos visto afectados no más como pueblo coconuco sino ya eso es a nivel mundial. Música 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 Música